¡Papauma, si te gusta el vídeo no olvides dar me gusta y activar las notificaciones! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Oh, es la hora de comer! ¡Me encanta, me encanta! ¡Oh, sí! ¡Ahí va el pajarito! ¡Meneando su culito! ¡Un pajarito ejemplar! ¡Deja de beber eso! ¡Ah, cállate! ¡Es mío! ¡Me lo bebo cuando quiero! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Oh, sí! ¡Frótame fuerte! Eh, agua con gas, no me gusta el agua con gas Eh, bueno, vale, voy a probar un poquito más ¿Hola, se puede? Bueno, me da igual, voy a entrar igualmente ¿El baño, por favor? ¡Chua, chua, chua, chua! ¡Chua, chua, chua! ¿Quién quiere sandía? ¡Yo quiero! ¡Ah, qué mal está! ¡Eh, papu, quieto parao, eh! ¡Quieto parao! Llevabas tiempo sin verme la carita en este canal, eh ¡Ja, ja, ja! Sigo igual de home Antes de que continúe el vídeo Vengo a hablarte de una aplicación llamada Project Z La cual es una aplicación compuesta por una gran comunidad de gente guapa y hermosa con gustos similares Tienes chat Tienes un montón de temas Puedes hablar con la gente Puedes hacer un montón de cosas, papu Que te guste un tema nuevo Creas un círculo y que la gente hable sobre él ¿Te gusta un círculo? Entras y hablas dentro de él Como podéis ver, hay mucha variedad de cosas Aquí que os estoy enseñando esto aquí, todo guapo Pues aquí tenéis un montón de cosas ¡Incluso! Puedes compartir texto, emoticonos, tu voz Incluso también puedes poner tu voz ¡Sí, papu, tu voz! ¡Ja, ja, ja! Tú ya sabes eso lo que significa, ¿no? Deciros que he creado un círculo El Team Papahuma ¡Ah! Así que quiero que vayáis a esta aplicación Y que entremos ahí todos con el código SCA01 Cuando vayas a registrarte Pones ese código Y entras ahí de manera ¡Ja, ja! Épica, festiva Que la gente sepa Que eres un verdadero Papahuma ¡Ja, ja, ja! Así que dicho esto, papu Continuemos con el vídeo Y nos vemos en Project Z ¡Ah! El rap del pajarito Que él es muy sensualito Y te gusta el rimar El pajarito sensual ¿Qué has dicho? ¡Que te reviento, Pipa! ¡Que te reviento! Dame eso ¡No, no, 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 que no, que no! ¡Hora de comer! ¡Ay, sí, qué rico échalo todo! ¡Ay, sí, comidita para mí, para mí, para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me encargo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, échamelo todo! ¿Quieres la manita? ¡Ah, sí, da! ¡Ah! ¿Quieres la manita? ¡Ah! 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 ¡Toma la manita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, señora, agárreme, que me voy a caer! ¡Tengo miedo, señora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este coche es mío, papu! ¡Cómo te acerque este rajo entero con mi garra, eh! ¡El coche es mío! ¡Lo conduzco cuando quiero! ¿Te cuento un chiste? ¡Sí, vale! ¡Pando así se cae el del medio! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Incómodo! ¿Quién me mandaría a mí a hacerme autónomo para llevar a niños en un carrito? ¡Ja, ja! ¡Por favor, ayuda! ¿Te gusta tu nueva bicicleta? ¡Sí, bueno! Aunque me está un poco pequeña. ¡Vamos a probarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que me caigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No entiendo por qué no pones un camino por este sitio! ¡Ahora tengo que subir por este cable! ¡Como me caiga! ¡Te voy a hacer la vida imposible, papu! ¡Imposible! ¡Ah! ¡El pajarito dice chua! ¡Chua! ¡El pajarito dice chua! ¡Chua! ¡El pajarito dice chua! ¡Chua! ¡Y el pajarito dice chua! ¡Chua! 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 ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Chua! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!